El Cardenal Arzobispo de Madrid y Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, José Cobo, ha asegurado que ninguna víctima de abusos sexuales en la Iglesia se va a quedar sin acompañamiento, incluida la reparación económica. Ninguna víctima se va a quedar sin acompañamiento en total. Es que no podemos sectorizar y pensar que una indemnización. La Iglesia quiere acompañarlas y quiere integrarlas en el corazón de la Iglesia, con todo lo que supone, con absolutamente todo. Así lo ha indicado antes del acto de reparación a las víctimas de abusos, que se ha celebrado este lunes en la Catedral de la Almudena, en Madrid, y en el que han participado supervivientes de abusos. El acto ha sido organizado a través del proyecto Repara de la Archidiócesis de Madrid, bajo el lema No queremos pasar página. Las víctimas para sanar necesitan hablar. El olvido no ayuda a sanar. Es necesaria la memoria, el reconocimiento y la reparación. Y de ahí un acto como este. Es un acto duro y es necesario, pero no es ni por menos tan duro como lo que estas personas han pasado. Durante el acto penitencial, al que han asistido unas 1.500 personas, el Cardenal Copo ha pedido perdón a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia. Las lágrimas y las heridas nos han abierto los ojos para reconocer que no hemos cuidado a las víctimas, que no os hemos defendido, y que nos hemos resistido a entenderos cuando más lo necesitabais. Lo sentimos profundamente. El acto ha comenzado en el pórtico de la Catedral de la Almudena, donde se han leído una decena de testimonios de víctimas. Ellos me dieron la educación y la cultura, pero me robaron el alma. Desde que ocurrió hace más de 40 años, no tengo miedo a la muerte, sino a la vida. Para finalizar, como símbolo, una comitiva ha plantado un olivo en el exterior de la Catedral con una placa conmemorativa.